Algunas de ellas tienen funciones estructurales, como por ejemplo la famosa queratina. Hay otras proteínas adicionales que tienen otras funciones, como las proteínas motoras. Y las proteínas motoras son importantes para permitir, lógicamente, la contracción muscular. Entonces vamos a ver un ejemplo en el que las proteínas estructurales y las motoras interactúan para poder justamente llevar a cabo la contracción muscular. ¿Ya? Entonces, si vemos un músculo, en realidad el músculo es un conjunto de fibras musculares. Y cada fibra muscular, a su vez, es un conjunto de células musculares que son llamadas, cada una fibra muscular. Y cada fibra muscular, a su vez, está compuesto de pequeñas fibras que, a su vez, tienen como unidad estructural la sarcómera. ¿Qué la podemos ver? Aquí, ¿no? Esta es la sarcómera. Entonces, la sarcómera tiene dos proteínas principales. Entonces, tenemos unas proteínas que son las llamadas miocinas, que son esas que están de un color medio azul, violeta. Y tenemos otras proteínas que son las actinas, que están de color naranja. Entonces, decimos que la sarcómera es la unidad funcional de la contracción, funcional anatómica de la contracción. ¿Por qué? Porque a este nivel, a esta pequeña sarcómera, es la que vamos a ver que se puede ir acercando, se puede ir acortando esta distancia. Esta placa de acá y esta placa de acá, que le llaman las líneas Z, se pueden ir acercando. ¿Por qué? Porque la miocina se va a deslizar sobre los filamentos de actina. Y entonces, este filamento de acá y este de acá se van a ir acercando hasta que prácticamente están en el centro. Entonces, acá ustedes pueden ver cómo es que va a ocurrir la contracción. ¿Sí? Ahí se puede ver. Eso es la contracción y se está relajando el músculo ahora. Entonces, la base molecular de eso es justamente, ustedes ven, la miocina interactúa con la actina y la desliza, la jala, cuando entra en contacto con algunas zonas de la actina. Y en esos puntos de contacto es donde la miocina gasta energía en forma de ATP. Y esa energía luego es trasladada al movimiento que se ve en la actina. Entonces, eso es, ese es un ejemplo de cómo las proteínas pueden interactuar de diferentes funciones, pero para un mismo objetivo. Existen otras enzimas también, pero otras proteínas que tienen otras funciones como las enzimas. Las enzimas fueron descubiertas justamente cumpliendo su rol en la fermentación. Y también tenemos otro grupo de proteínas que son las proteínas transportadoras. La clase pasada hablamos justamente de la hemoglobina, que es una proteína que puede transportar hasta cuatro moléculas de oxígeno, gracias a los cuatro grupos hemo que poseen. Otras proteínas también tienen un papel señalizador, por ejemplo, las hormonas. Recuerden que las hormonas son pequeñas moléculas o también inclusive proteínas que viajan a través del torrente sanguíneo, en el caso de los animales, de los mamíferos, y que impactan células Diana o células Blanco, sobre las cuales puede ejercer un efecto. Pero, ¿cómo es que esa célula Diana puede ser afectada por esa hormona? Y es que estas células poseen receptores. Si una célula posee el receptor por esa hormona, va a generar un efecto sobre esa célula, la hormona. Pero si no tiene el receptor, entonces no va a haber ningún efecto. Entonces, justamente las proteínas receptoras tienen ese papel. No solamente en el caso de las... no solamente en la interacción con proteínas señalizadoras, sino inclusive, por ejemplo, en la visión. Proteínas receptores tenemos, por ejemplo, las rhodopsinas, que son las que nos permiten ver, en pocas palabras. Tenemos otros grupos de proteínas. Ya, esta creo que es casi la última de los ejemplos. Tenemos proteínas que regulan la expresión de los genes. Y vamos a hablar bastante de ellos cuando hablamos de la replicación y de la transcripción. Sobre todo en la transcripción. Y clásico, ¿no? Cuando queremos hacer ejercicios, ahora bastante es la cuarentena, ¿no? Las proteínas... tenemos que consumir bastante proteína. Alimentos contengan bastante proteína. Y justamente la ovoalbúmina es una proteína que almacena aminoácidos y que la encontramos bastante en los huevos. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de las funciones que pueden cumplir las proteínas en el interior de una célula. O inclusive fuera de ella, en el caso de algunas hormonas. Hay más casos, pero por ahora nos vamos a restringir a ellos. Bien, todos sabemos, creo, que los aminoácidos son justamente la base estructural de las proteínas. Son los sillares. Y los aminoácidos están conformados principalmente por un grupo amino y un grupo ácido carboxílico, ¿no? Un grupo carboxílico. Entonces, el nombre deriva justamente de la presencia de ambos grupos. Amino y carboxílico. Ahí no hay ningún secreto. Pero, la pregunta es, si es que todos los compuestos que tienen un grupo amino y un grupo carboxílico son aminoácidos, si todos ellos forman parte de las proteínas. Y la respuesta es no. Y acá tenemos un ejemplo de un aminoácido que no forma parte de las proteínas, pero que, sin embargo, es muy importante. Este de acá tiene cuatro carbonos. Creo que podemos señalarlos. Uno, dos, tres, cuatro. Por lo tanto, es un... Es un butir, ¿no? Entonces, este de acá es un ácido ganma-amino butírico. Ganma. ¿Por qué ganma? Porque el carbono al cual se une el grupo amino es el carbono ganma. Ahora, recordemos que en la nomenclatura actual tenemos, ¿no? Met, et, prop, but. Pero en la nomenclatura clásica de los compuestos orgánicos, el carbono principal del grupo funcional no se nombraba. Entonces, el siguiente era el carbono alfa, luego el carbono beta y el carbono ganma. Entonces, por eso este es un ganma-amino ácido butírico. Pero es más conocido por el nombre de GABA. Y el GABA es un neurotransmisor importante también en los mamíferos. Pero a diferencia de otros neurotransmisores, este neurotransmisor es un inhibidor del sistema nervioso central. El ácido ganma-amino butírico. Sí, las arrebaturas provienen del nombre en inglés, justamente. Sí, entonces, tengan en cuenta eso. Los aminoácidos en la naturaleza son más de 200. De esos 200, solamente 20 van a formar parte de las proteínas. Pero otros aminoácidos también son importantes, pero no formando proteínas, sino cumpliendo otros roles. Ese es solamente un ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo diferenciamos esos aminoácidos proteinogénicos? Es decir, forman parte de las proteínas del resto de proteínas. Del resto de aminoácidos, perdón. ¿Por qué? Por regla general, ellos son alfa-aminoácidos. ¿No? Recordemos que hemos mencionado que el carbono que se encuentra después del grupo carboxíles, llamado el carbono alfa. Entonces, como el grupo amino está unido justamente a este carbono alfa, este tipo de aminoácidos, que son los que forman parte de las proteínas, son alfa-aminoácidos. ¿Bien? Ahora, aparte de tener el grupo carboxilo y el grupo amino, tienen también un hidrógeno asociado a ese carbono alfa, y aparte, un grupo lateral, muchas veces abreviado con la letra R. Y estos grupos R van a variar entre los 20 aminoácidos en su estructura, en su tamaño y en su carga eléctrica. Y es por eso que vamos a encontrar que existe una clasificación de estos aminoácidos. ¿Bien? Entonces, prácticamente la mitad de los aminoácidos son no polares. Y recordemos que no polar involucra, que generalmente son hidrófobos. ¿Sí? Entonces, encontramos casi la mitad de los aminoácidos por acá. Y tenemos otros grupos de aminoácidos que son o polares no cargados, o son polares cargados, que pueden ser positivamente o negativamente. ¿Bien? Entonces, normalmente los aminoácidos que tienen grupos laterales no polares, como estos de acá, se encuentran al interior de las proteínas. Porque recordemos que las proteínas, cuando están dentro de la célula, estén en el citosol o en cualquier compartimiento, pero están en un medio acuoso. Por lo tanto, los aminoácidos que están en la superficie tienden a ser aminoácidos del tipo polares. Pueden ser cargados o no cargados, pero tienden a ser polares. Mientras que los aminoácidos que son no polares, más bien tienden a ser en el interior. No nos vamos a centrar tanto en la parte de la estructura de los grupos laterales, porque, bueno, eso es más bioquímica, pero algo muy importante es entender cómo es que se forma el enlace peptídico, ¿no? Esta unión entre un aminoácido y el otro. Entonces, acá tenemos dos aminoácidos. Y podemos observar que la formación de un enlace peptídico involucra la liberación de una molécula de agua. Por eso es que le llamamos también como una reacción de deshidratación. Pero como estamos juntando dos aminoácidos, también es llamado una reacción de condensación. Y de esa manera formamos un enlace peptídico. Ahora, muy importante es darse cuenta de que hay una direccionalidad. Es decir, acá al lado izquierdo tenemos un grupo amino. Y al lado derecho tenemos un extremo carboxilo. Entonces, cuando se vaya alargando más y más y más este péptido, esta cadena de aminoácidos, entonces vamos a ver de que siempre va a haber un extremo amino y un extremo carboxilo. Ahora, otro detalle es que este, que antes era un aminoácido, digamos, cuando estaba solito, ahora cuando está formando parte de la cadena, por haber perdido justamente hidrógenos por este lado y oxígeno por acá, es que ya no es un aminoácido propiamente dicho, sino es el residuo que ha dejado esta reacción del aminoácido original. Entonces, por eso, cuando ustedes revisen literatura, van a ver que en realidad, en vez de hablar de cada uno de aminoácidos, les llaman residuos de aminoácidos o simplemente residuos. Se estila a decirlo de esa manera. Hasta acá hay alguna pregunta. Voy a estar revisando siempre la chat por si hay alguna pregunta. Ah, me preguntaron, ¿en qué programa lo puedo observar cualquier proteína de forma tridimensional? La selenometionina, ¿también se encuentra en alguna? Sí, sí. En realidad, las 20 proteínas que he mencionado son las 20 aminoácidos, son los 20 aminoácidos convencionales. Pero existen en realidad más aminoácidos no convencionales que se encuentran en algunas proteínas. Entonces, un ejemplo es justamente la selenometionina. La selenocisteína. Selenometionina, no he escuchado. Selenocisteína, de repente. No sé si Gary le podrías revisar. Selenocisteína. Ahora, si encuentras selenometionina, me avisas. No, no he escuchado selenometionina. El programa en el que se puede observar, bueno, en el que yo les mostré, es un programa que se llama Quimera. Lo voy a escribir. Se escribe Chimera. Así se llama el programa, Quimera. Entonces, ahí se puede observar las proteínas que están en esa base de datos que les mostré al principio. Solamente que normalmente en la base de datos sí se puede ver la estructura, pero no sé por qué hoy día no se ha podido observar. Tengo idea. Ah, ya. Sí, ¿no? Selenocisteína. Sí, sí. Sí, sí. Y no es el único ejemplo. Hay más ejemplos. De repente, al final de la clase podemos discutir un poquito acerca de esos otros aminoácidos no convencionales. ¿Bien? Entonces, continuemos con un concepto bastante interesante que es la resonancia del enlace peptídico. Entonces, estamos hablando un poco de química aquí porque es un poquito importante, es importante en realidad comprender eso. Ustedes pueden ver acá el nitrógeno. Este nitrógeno que está formando parte del enlace peptídico tiene acá un par de electrones libre. Pero que en realidad está resonando. La resonancia implica este movimiento de pares electrónicos en la estructura de una molécula. Entonces, este par electrónico puede resonar para formar como si fuera un doble enlace entre este carbono y este nitrógeno. Sí. Igual. ¿No? Y este uno de los pares puede resonar también para formar parte de la... Como si fuera un par libre del oxígeno. También puede darse el caso. Pero lo importante es este doble enlace que vemos aquí. ¿Sí? Este doble enlace genera que el enlace carbono-nitrógeno sea un enlace relativamente rígido y plano. ¿Bien? Entonces, en realidad, cuando vemos la estructura de una proteína, sus aminoácidos giran solamente entre alguno de los enlaces, no en todos. Y ahora... Uy, está un poco complicado a veces notar los aminoácidos. Es fácil reconocer un aminoácido porque recuerden que el carbono alfa es el único que está unido a un grupo lateral. Los demás no. Los demás átomos no. Entonces, este no puede ser el carbono alfa. Este no puede ser el carbono alfa. Este no puede ser. Este no puede ser. Y acá ya lo han cortado, ¿no? Acá debería haber un R y por acá también debe haber un R. Y acá se puede ver, ¿no? Este carbono alfa es el que tiene el R. Este no tiene. Este no tiene. Y este acá sí debería tenerlo por acá. ¿Bien? Entonces, los aminoácidos o la cadena polipeptídica solamente puede doblarse, doblarse en aquellos enlaces carbón, ¿no? En aquellos enlaces carbono-carbono o carbono-nitrógeno que les estoy mostrando. Y esos giros que forman son del tipo phi por acá o phi. Así se les llama esos ángulos de giro que tienen. ¿Bien? Es un detalle muy importante y es la razón por la cual ustedes ven que las proteínas forman a veces curvas medias raras porque giren, pero no en todos sus enlaces. ¿Bien? Y ahora, para seguir entrando en la estructura de las proteínas, tenemos la estructura primaria. Es el primer nivel de organización de las proteínas. ¿Bien? Entonces, recordemos siempre que tenemos un extremo amino-terminal o abreviándolo N-terminal y un extremo carboxilo-terminal o C-terminal. Y la estructura primaria es simplemente la secuencia de aminoácidos que posee la proteína. ¿Bien? Que es esta de acá. Todo esto de acá. Ahora, algo interesante es que este señor que es Luis Zullivan, que no es biólogo ni químico ni físico ni nada por decirlo, sino es un arquitecto casi a finales de los años 1800, dijo una frase muy interesante, que la forma sigue la función. Entonces, en realidad, aplicando ese concepto a la biología, en particular a las proteínas, podríamos decir que la secuencia de aminoácidos nos puede hablar de tanto la estructura de la proteína como también de la función que cumple, porque la secuencia determina la estructura y la estructura debe ser consecuencia de la función que cumple esa proteína. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, vamos a ir viendo si realmente se cumple esa frase de Luis Zullivan. Muy conocida, de hecho. Entonces, vamos a ver las estructuras secundarias, que son básicamente las más conocidas dos, la alfa hélice y la lámina beta plegada. Aquellos que leyeron el resumen que les mandé, recordarán que coloqué una tercera, que es el giro beta, del cual vamos a hablar un poquito también. Bien, y las estructuras secundarias a su vez se encuentran dentro de la proteína ya en una estructura terciaria. Pero hay proteínas que están formadas únicamente por una cadena polipectídica, mientras que hay otras proteínas que están formadas por más de una cadena polipectídica. Entonces, aquellas proteínas que tienen más de una cadena polipeptídica poseen una estructura cuaternaria. Entonces, la estructura cuaternaria involucra todos los polipeptidos que tienen la proteína. En este caso, como tenemos dos polipeptidos, donde cada uno es un monómero o subunidad, entonces, a toda la proteína le llamamos una proteína dimérica. Y esa es la estructura cuaternaria de esta proteína de acá. ¿Bien? Entonces, una proteína, recuerden eso, puede tener o un único polipeptido en algunos casos o en otros ejemplos de proteínas pueden tener más de una cadena polipeptídica. ¿Sí? Lo de la rotación de los enlaces del carbono, sí, sí, los, los, vamos a ver en un ratito cuál es la importancia de los ángulos de los cuales hemos hablado hace un ratito. ¿Sí? Vamos a ver eso también. Entonces, ahora, hemos visto hasta ahora solamente la estructura primaria, la secuencia de aminoácidos, pero vamos a ver ahora también la estructura secundaria. Y esa estructura secundaria fue descubierta, o bueno, fue planteada en el año del 51 por estos dos científicos, Linus Pauling y Robert Cotty, trabajando junto también en el caso de la alfa hélice a German Branson. ¿Bien? Pero como les digo, ellos, ellos dieron modelos de estructuras secundarias. Sí, ellos eran, ellos eran científicos muy importantes en su época y los modelos que plantearon fueron la hélice alfa, y la hélice gamma. Dos tipos de hélice. Y también llegaron a plantear la estructura, una estructura, otra estructura secundaria, que es la lámina beta plegada. Ahora, de estos tres modelos que lanzaron Linus Pauling, Robert Cotty y German Branson, dos de ellos fueron reconocidos como muy importantes en la naturaleza, muy abundantes. Pero en el caso de la hélice gamma, no se encuentra en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, es un modelo que ha sido descartado. Entonces, tenemos las hélices alfa y las láminas beta plegadas que ellos plantearon y se encontraron como verdaderas. entonces, cuando vemos una alfa hélice, esta de acá, ustedes pueden ver acá unas pequeñas interacciones de color celeste y esas pequeñas interacciones son puentes de hidrógeno. Entonces, una característica de las estructuras secundarias es que esta forma en la que se van doblando los polipéptidos se debe en un primer momento a la formación de puentes de hidrógeno entre diferentes aminoácidos. En el caso de las alfa-hélices se dan entre aminoácidos que son parte de la misma cadena muchas veces. Entonces, acá podemos ver si contamos ¿no? Recuerden que para contar aminoácidos lo más fácil en este caso es contar los grupos laterales que están en el color púrpura. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un aminoácido y acá hay una interacción puente de hidrógeno. Entonces, ¿cuántos aminoácidos hay entre este aminoácido de acá y el siguiente con el cual se interactúan? Entonces, contamos uno, dos y tres y recién encontramos el aminoácido con el cual está interactuando. Entonces, entre aminoácidos que forman puente de hidrógeno en una alfa-hélice tenemos entre ellos tres aminoácidos. Es decir, si este fuera el primero este sería el quinto aminoácido. Entonces, el primer aminoácido con el quinto aminoácido interactúa entre ellos y eso ocurre a lo largo de toda la alfa-hélice. A lo largo de toda la alfa-hélice. ¿Sí? Entonces, recuerden eso. Pero, un problema que está en las alfa-hélices es que normalmente ellas no poseen estos dos aminoácidos, ni la prolina ni la glicina. La glicina no está presente en las alfa-hélices porque es muy pequeña y es muy flexible. De hecho, la glicina es el aminoácido más pequeño de todos. Entonces, como es muy flexible, si estuviera presente en las alfa-hélices en grandes cantidades, entonces, perdería la estructura por esa gran flexibilidad que tiene la glicina. Y la prolina, con la prolina ocurre justamente lo contrario. Como la prolina es muy rígida y además no tiende a formar puentes de hidrógeno, entonces, no la encontramos en las alfa-hélices. Y algo muy importante también es recordar que normalmente las alfa-hélices y el DNA se encuentran girando hacia la derecha. ¿Sí? Son hélices que giran hacia la derecha o textrógidas por lo general hay excepciones tanto en las proteínas como en el DNA. Sí. Sí. La prolina se le llama ininoácido. Por eso es que no puede formar en este caso algunos enlaces en este puente de hidrógeno. Así es. Otra estructura, la segunda estructura secundaria más importante es la lámina beta. Y en la lámina beta tenemos también puentes de hidrógeno. Pero estos puentes de hidrógeno como pueden ver acá no están no están no se encuentran tan regularmente como en el caso de la alfa-hélice. No es que acá tengo el primero y voy a interactuar con el cuarto. No. puede ser que interactúen o en el entre aminoácidos de la misma de la misma cadena o puede inclusive darse entre diferentes cadenas pero que se encuentran tan cerca que van formando justamente estos puentes de hidrógeno. Ahora, la lámina beta plegada en realidad es un conjunto de varias hebras. Hebras beta. Entonces, cada hebra va interactuando y forma en conjunto la lámina. ¿Sí? Eso es la estructura lámina beta. Y otra cuestión importante es que cuando los vemos de costado vamos a ver que están justamente en esa posición y aparte están en zigzag. Los vemos de esa manera en zigzag. Y bueno, estas láminas pueden ser antiparalelas como hemos visto hace un ratito con una misma cadena como también pueden ser paralelas cuando vemos en esta distribución. Me dicen si estoy avanzando muy rápido. Tal vez si estoy avanzando muy rápido no estoy seguro. Porque a diferencia de la primera clase en esta clase la clase pasada fue introductoria en esta clase ya creo que estamos tocando conceptos un poquito más complicados así que si tienen alguna duda pregunta me la hacen no hay problema podemos interrumpir un rato la idea es que la idea es que todos vayamos entendiendo ya hay varios términos para aquellos para aquellos aminoácidos que no forman parte de la que no son ni lámina beta ni hélices alfa sí loops no los loops sí son estructuras que vamos a verlos también luego sí no son necesariamente irregulares en realidad algunos le llaman gran mal azar a estas estructuras que no forman ninguna estructura secundaria conocida sí un loop es bueno muchas veces una estructura a veces regular no siempre a veces regular pero normalmente es corto no es tan largo bien y tenemos una una tercera estructura secundaria es el giro beta esta es la última de las estructuras secundarias más conocidas bien y el giro beta es muy muy importante porque involucra que usando pocos aminoácidos una cadena polieptídica puede girar rápidamente bien entonces el giro beta permite que una cadena que esté por acá gire solamente en en cuestión de cuatro aminoácidos que es lo que vemos acá entonces el giro beta permite que justamente las proteínas se plieguen bastante fuertemente en estructuras compactas entonces aquellas proteínas pequeñas pero con gran número de aminoácidos normalmente tienen gran cantidad de giros betas y bueno entonces hemos hablado hasta ahora de las estructuras primarias en las que el único enlace que encontramos principal es el enlace peptídico que es un tipo de enlace covalente tenemos luego los puentes de hidrógenos que ya son interacciones intermoleculares que aparecen en la estructura secundaria pero que no están presentes en la estructura primaria y cuando pasemos a la estructura terciaria vamos a encontrar aún más interacciones y cuáles son esas otras interacciones tenemos por ejemplo los puentes de disulfuro tenemos enlaces iónicos y también tenemos fuerzas de banderwold y también interacciones hidrófobas bien ahora tal vez estas las un poquito bueno tal vez las fuerzas de banderwold son de aquellas que de repente menos han escuchado y las fuerzas de banderwold son aquellas que se originan debido a la atracción que se genera entre entre moléculas que normalmente son apolares pero cuando están muy cerca terminan como que generando algunos algunas cargas algunos dipolos bien entonces estas cargas que se forman en determinados momentos comienzan a generar que aminoácidos residuos de aminoácidos se atraigan esas son las fuerzas de banderwold y aparte tenemos otras que son las llamadas interacciones hidrófobas y esto se da justamente entre aquellos aminoácidos que tenían estos radicales no polares y como son no polares tratan de evitar el agua entonces cuando la proteína está en un medio acuoso van a tender a juntarse entre ellas a agregarse y de esa manera de esa manera terminan escapando del agua esa es una interacción hidrófoba y a ver voy a ver si hay preguntas en la lámina beta hay glicina no hay tanta restricción como en la lámina como en la hélice alfa la fibroína es una proteína terciaria o secundaria no estoy seguro no estoy seguro la fibroína es esta proteína de las arañas de la tela de la araña pero no estoy seguro si es porque sí he revisado que algunas proteínas estructurales le mencionan como que solamente tienen una estructura secundaria o algo así en general la mayoría de proteínas obtiene estructura terciaria o cuaternaria yo te diría ahorita que tiene estructura terciaria pero a ver voy a revisarlo de todas maneras voy a revisarlo ya entonces bueno y la idea es esa sigan preguntando ya el el modelo de la gota de aceite este modelo es un modelo que bueno nos trata de explicar por qué las proteínas a veces se pueden plegar por sí mismas bien y justamente vemos de que cuando vemos una cadena polipeptídica los aminoácidos hidrófobos e hidrofílicos muchas veces no es que estén en una zona solamente sino que a veces se van intercalando pero justamente cuando la proteína va a tomar de su estructura secundaria o primaria solamente de la secuencia a una estructura terciaria se debe a que los aminoácidos o los residuos hidrófobos interactúan entre ellos se juntan y más bien los aminoácidos hidrófilos tienen a estar en el exterior y eso es lo que vemos acá si realizamos un corte en la proteína imaginario veríamos que el centro de esta proteína tiene residuos de naturaleza generalmente hidrófobos mientras que los que se encuentran en el exterior normalmente tienen residuos de naturaleza hidrofílicos para que puedan interactuar con el medio acoso normal que tiene una célula y eso es básicamente para como dice acá minimizar la energía libre que pueda tener el sistema que en este caso es la célula y bueno ya mencionamos un poquito de la estructura cuaternaria la estructura cuaternaria en la estructura cuaternaria encontramos proteínas que poseen más de una cadena polipeptídica entonces a estas proteínas las llamamos oligómeros o multímeros y cada cadena polipeptídica se le llama una subunidad o inclusive también se le llama protómero son términos no exactamente equivalentes pero podemos tomarlos por ahora como equivalentes entonces tenemos por ejemplo algunas proteínas que están formadas por dos subunidades como esta de acá otra que está formada por tres subunidades u homotrimero y en el caso de la de la hemoglobina es esta de acá tenemos dos subunidades alfas cruz estas de acá y dos subunidades beta entonces este es un tetrámero pero técnicamente hablando es un heterooligómero tiene dos idénticas dos alfas y dos betas por decirlo así ahora esta proteína de acá la vamos a volver a ver esta proteína es lo que le llaman una grapa esta es una proteína grapa y vamos a verla cuando veamos la replicación del ADN si esta proteína grapa lo que permite es que la DNA polimerasa replique el ADN y no pare continúa y continúa y continúa en pocas palabras ¿sí? el nombre técnico de esta proteína es la PCNA ¿bien? y esta proteína de acá como pueden ver está está interactuando con el ADN esta es una proteína reguladora que vamos a ver cuando veamos la regulación en bacterias de la expresión génica esta es una proteína que se llama la proteína activadora del catabolito que participa en la regulación del operón lactosa en bacterias si no si no conocen esos términos no se preocupen las vamos a ir viendo en clases posteriores ¿sí? pero es importante ver que cada proteína tiene una función particular y en este caso en particular se puede ver que la que la estructura sigue la función ¿por qué? porque en realidad este hueco que está en el centro es justamente para que el ADN ¿no? este ADN de acá bueno si fuera la misma la misma célula obviamente el ADN pueda pasar a través de esta grapa ¿sí? ese es el papel de este agujero que tiene y de hecho la polimerasa está justo por delante de esta de esta proteína grapa ¿cuáles son las moléculas hidrófobas? las moléculas hidrófobas son aquellas que normalmente tienden a no interaccionar con el agua entonces en el caso de los aminoácidos ya mostramos un cuadro donde están los aminoácidos que son hidrófobos son los que tienen esta cadena lateral normalmente es muy similar a los hidrocarburos recordemos que los hidrocarburos son estos compuestos orgánicos que justamente son normalmente hidrófobos también entonces la lanina la glicina y todos estos aminoácidos tienen grupos laterales que son derivados normalmente de hidrocarburos entonces por eso su naturaleza es no polar no es el caso de todos algunos que en vez de tener algunos tienen anillos como el caso por ejemplo de la fenilalanina el triptófano si viéramos la estructura de ellos esos son los aminoácidos hidrófobos a ver entonces te pregunto por aquí es homotrimero homodímero porque solo tiene una o secundaria alfa solo beta no es homodímero en este caso esto es un homodímero porque tienes esta subunidad por acá la 1 que es igualita a la subunidad 2 esos son iguales en realidad están codificadas por la misma por el mismo gen entonces por eso hablamos de un homodímero porque ambos son iguales por decirlo así igual acá o son codificados por el mismo gen o por a veces pueden ser diferentes genes pero que codifican exactamente la misma proteína en cambio en el caso de la hemoglobina cada monómero cada uno de estos presenta algunas diferencias esta subunidad alfa si es prácticamente idéntica a esta pero esta subunidad beta presenta diferencias con estas subunidades alfa entonces acá tenemos dos subunidades beta y dos subunidades alfa por eso hablamos de un heteroligómero tenemos más de un tipo de polipéptido que está formando esta proteína en cambio acá tenemos un único tipo de polipéptido que está formando esta proteína por eso es homo y trímero porque son tres y acá lo mismo y dímero porque son dos esa es la nomenclatura que se usaría las histonas son un heterotómero no las histonas serían más bien el octámero de histonas sería el entre comillas un heterotómero pero no en realidad cada histona es una proteína por sí sola todo el nucleosoma sería un complejo núcleo proteico porque es en realidad el ADN que está enrollado por dentro de la histona así es inclusive si tú metieras a las a las ocho histonas y le agregas aparte de la histona la H1 es esta histona que es linker inclusive también forman un complejo la histona 1 está muy cerca del nucleosoma y a todo ese conjunto se le llama el cromatosoma pero ya son complejos proteicos la histona por sí sola ya es una proteína básica de hecho naturaleza básica bien por si acaso algunos tengan dudas al final al final de la clase como no bueno por problemas técnicos míos no pude ingresar les dije que iba a ingresar antes de las cinco pero por este error que cometí no pude ingresar no ingresé porque me avisaron y dijeron oye no estás ya entonces al final de la clase también vamos a dejar un espacio para resolver algunas preguntas y vamos a poder hablar y todo entonces ahorita sí está bien que me escriban pero al final espero que me hagan preguntas y yo también les puedo responder de cualquier parte o de esta clase o de la de la anterior sin ningún problema chicos ya entonces y sí estoy avanzando de repente un poco rápido pero les prometo que sabes si voy a colocar la diapositiva en el en el classroom para que ustedes puedan revisarlo y en cualquier momento también me pueden hacer preguntas por el classroom de preferencia yo voy a estar revisando siempre ya entonces continuando vamos a pasar a otro punto muy importante no porque ahora lo único que he hecho es describirles y de repente para eso uy no es una descripción que aburrido pero en realidad esa descripción parte de la investigación que se hace a la estructura proteica la estructura de las proteínas entonces la pregunta es ¿cómo es que nosotros podemos observar la estructura de una proteína? ustedes sabrán que existen técnicas por ejemplo la microscopía que nos permite visualizar células de repente inclusive hasta ribosomas pero el microscopio electrónico te permite llegar a observar una única proteína individual pequeña en realidad sí pero hay una variante de la microscopía electrónica que se llama la microscopía krioelectrónica que es la que últimamente se está utilizando para llegar a ese nivel de resolución pero tradicionalmente son dos las técnicas que se han utilizado la cristalografía de rayos X y la resonancia magnética nuclear y hoy día solamente voy a hablar de la y muy poquito por el tiempo porque nos falta bastante todavía de la cristalografía de rayos X ¿bien? entonces es un proceso en el cual primero las proteínas van a ser cristalizadas es decir voy a dejar una proteína que esté en un medio acuoso pero que tenga sales y vamos a esperar que cristalice que forme redes cristalinas como si fuera una sal y cuando tengamos este cristal de la proteína vamos a bombardearla con rayos X con estos aces de rayos X y ¿qué vamos? ¿qué es lo que vamos a observar? de que justamente las proteínas que están dentro del cristal van a difractar los rayos X que sean disparados hacia el cristal entonces si yo tengo el cristal y los rayos X pasan entre las proteínas no se va a desviar y van a quedar todos esos aces que no han sido desviados en el centro como una quemadura pero otros aces otros rayos X que sí llegan a impactar con una proteína van a ser difractados es decir desviados de esta línea recta que deberían describir los rayos X y finalmente todo eso es recordado en un detector digital antes se utilizaban placas fotográficas pero ahora ya se utilizan detectores digitales entonces la imagen que observamos es justamente esta y les decía que el centro se ve como una quemadura es esta mancha de acá que vemos de hecho esta mancha que ustedes ven es un protector porque si se dejara que los rayos X llegaran hasta acá quemaría ese detector digital bueno la placa fotográfica antes la quemaría entonces justamente se utiliza un pequeño dispositivo de metal para que los rayos X más bien choquen en esa zona y no terminen dañando el detector entonces ese dispositivo justamente se ve acá este espacio blanco y por acá se puede ver todo ese patrón de difracción de rayos X que ustedes pueden ver aquí este es uno muy sencillo pero hay no, no perdón todo lo contrario son complicadísimos ya lo digo muy sencillo por la forma que lo vemos parece simplemente circunferencias aparentemente no hay información pero en realidad hay bastante 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 información solamente que está acá muy de forma muy denso no podemos distinguir lo a simple vista entonces existen todo un todo un proceso de interpretación que involucra matemática involucra uso de computadoras herramientas informáticas para finalmente traducir todos estos puntitos que no se ven en realidad los vemos como si fueran sombras para transformarlos en una proteína en la estructura de una proteína en este caso esta es una ARN polimerasa acá está el ARN de una sola hebra de rojito y acá está el DNA doble hebra así y esta es la RNA polimerasa ya se entiende de verdad más o menos cómo funciona la cristalografía ese es el mismo método que usaron Watson y Crick no sí en realidad sí pero recuerda que Watson y Crick no fueron los que realmente desarrollaron la la fotografía ¿no? sino en realidad fue Rosalind Franklin que trabaja en un laboratorio junto a Wilkins y Wilkins fue el que le mostró la foto a Watson y Crick y ellos le dibujaron varios de sus cálculos basándose en esa imagen entonces por eso muchos dicen que en realidad ellos le deben el resultado a Rosalind Franklin en realidad es todo un debate pero sí la técnica que utilizó Franklin fue cristalografía de rayos X para ácidos nucleicos sí ahora ¿cómo se forma ese cristal? en realidad como les decía las proteínas son dejadas en un medio que contiene sales las sales recordemos como la sal de el cloruro de sodio tiende a formar cristales entonces lo que se espera es que las proteínas tienen en esa red cristalina que forma la sal por naturaleza las sales por naturaleza también tienden a estar en estructuras en tienden a estar de manera regular organizadas en esta red cristalina del buffer en el que se está colocando obviamente no es cloruro de sodio se utilizan otras sales diferentes otros compuestos diferentes pero les decía como un ejemplo entonces se espera que las proteínas formen como redes cristalinas como si fueran cubitos que estén todos bien ordenaditos entonces cuando viene un rayo un rayo un rayo bueno un haz de rayos X se ha desviado de manera regular entonces por eso la información que vemos en la placa fotográfica es un es un resultado preciso que da una información de alguna parte de la estructura de la proteína entonces luego vamos a en todo caso les voy a pasar un video de una de cómo es que en un caso hicieran esta cómo se cristalizó una proteína ahora un detalle la cristalización demora en realidad no es una hora dos horas en realidad puede durar días semanas meses inclusive en que una proteína cristalice es un proceso relativamente largo por eso la cristalografía no es aplicable a todas las proteínas ¿no? sí por eso no se han no se han encontrado todas las proteínas la cristalización no es lo complicado lo pueden hacer de forma casera lo complicado es obtener el el equipo que tenga el que que sea la fuente de rayos X ese es el problema ¿ya? entonces en Perú se puede hacer la cristalización pero no se puede hacer la parte de la difracción no sé si existe creo creo que en San Marcos dije alguna vez que había un un laboratorio que tenía por ahí un un difractor creo creo ya pero pero normalmente son los que son equipos pequeños normalmente no no pueden ofrecer una buena resolución entonces en realidad los los grandes equipos se utilizan en 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 institutos grandes que tienen estos aparatos gigantes que se llaman ciclotrones ¿sí? pueden averiguar qué es un ciclotrón para que vean qué es en qué consiste ¿ya? ya no voy a adentrarme más porque si no vamos no vamos a poder terminar ¿ya? entonces una pregunta muy importante era esa ¿no? tenemos la la proteína queremos cristalizarla entonces les decía que tendríamos que tener la proteína en un en un buffer y esperar que se organice de manera cristalina ¿no? pero el problema es que para eso entonces debo tener la proteína previamente purificada y no hemos hablado nada de eso ¿ya? pero en realidad esa es la parte crítica muchas veces para el éxito de una de un experimento de cristalografía de rayos X entonces nuevamente otra pregunta ¿cómo podemos llegar a eso? entonces tenemos que romper las células puede ser por algunos puede ser por sonicación puede ser por simplemente alisando las membranas de las de las células ¿sí? puede hacerse de esa manera la idea es que al final tenemos un todas las células que ya se han roto en un todo el interior que está homogéneo digamos ese es un es un producto de homogenización luego lo que vamos a hacer es centrifugar eso que hemos obtenido con el paso del lisis de la célula normalmente mediante una centrifugación entonces en pocas palabras la centrifugación ¿qué es lo que hace? permite que una en este caso que esté homogenizado que teníamos al inicio luego de la centrifugación vamos a tener dos fases un sobrenadante y un pellet en el pellet están todas aquellas sustancias que son grandes más densas en el sobrenadante están aquellas que son pequeñitas o que son muy poco densas y normalmente recordemos en el citosol van a estar esas proteínas que son bien pequeñitas respecto por ejemplo al núcleo o a las mitocondrias ¿no? de todas esas entonces las proteínas citosólicas por lo general van a quedar aquí en el sobrenadante entonces ya tenemos separado por ejemplo proteínas citosólicas de otros componentes celulares ese sería un ejemplo de centrifugación luego un paso posterior es que ese ese producto de la centrifugación debemos hay aún así tenemos bastantes proteínas miles de proteínas y debemos separarlas más entonces una de las técnicas muy utilizadas es la cromatografía la cromatografía es una técnica que permite separar moléculas por su adhesión a una fase móvil o una fase estacionaria la fase estacionaria como el nombre dice es una fase que se queda ahí no se mueve en el caso de la columna son unas pequeñas perlas que vamos a ver que están dentro de una esta columna de acá y la fase estacionaria la fase la fase móvil es un líquido que va a arrastrar a las proteínas a lo largo de toda la columna entonces si la proteína se afina a estas pequeñas perlas que le estaba diciendo que está dentro de este de esta columna entonces va a ser lento 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 porque va a estar interactuando con esas perlas y va a ser retenido se dice en cambio si más bien es la proteína es afín al solvente a la fase móvil entonces vamos a ver qué va a pasar rápidamente a lo largo de toda la columna sin interactuando muy poco con estas perlas entonces la cromatografía lo que me permite es separar dos proteínas por su tiempo de retención el tiempo de retención entonces de esta proteína roja por ejemplo es menor que en el caso de la proteína que saca de color verde entonces de esa manera aunque están en la misma aunque al principio estaban en el mismo en la misma digamos tubo o algo así en la misma muestra ahora han sido separados de esa manera y a ese proceso se le llama también fraccionamiento y un tipo de cromatografía es aquel que utiliza muchas veces anticuerpos entonces acá de color negro están proteínas que son las que interactúan o se adhieren fuertemente a aquellas proteínas que yo quiero separar del resto de proteínas entonces estas proteínas de color negro solamente se unen a esos solamente a esos y el resto de proteínas va a pasar entonces como este tipo de cromatografía en ese tipo de cromatografía las perlas están unidas a estas proteínas que son afines a la proteína que yo quiero purificar entonces se le llama cromatografía de afinidad y normalmente esas proteínas negritas son como les decía anticuerpos y este también podemos separar las proteínas luego de haberlas ya separado por cromatografía por electroforesis es otra técnica muy utilizada y en esta técnica de electroforesis las proteínas son muchas veces desnaturalizadas para que las cargas negativas se encuentren distribuidas de manera homogénea es decir esta proteína este polipeptido que es el doble de largo que este polipeptido de acá va a tener el doble de carga también que este de acá en cambio al inicio cada polipeptido no tenía la misma carga porque si bien es cierto de acá hay aminoácidos cargados y acá también no necesariamente están en la misma proporción y aparte otro y esa carga normalmente es proveída por este detergente que se llama dodecil sulfato sódico y la ruptura de este puente de azufre puente de sulfuro es llevado a cabo por esta sustancia mercapto etanol entonces de esa manera tenemos polipeptidos desnaturalizados y se colocan en estos geles que están hechos para el caso de proteínas en poliacrilamida y se van separando este como acá habían dos polipeptidos entonces electroforesis que separa proteínas por cargas va a separarlas porque esta de acá está recorriendo menos normalmente tiene más más pero más grande y esa que es más pequeñita y ha recorrido mucho más y este de acá es el otro carril acá solamente vemos una única proteína un único polipeptido entonces esta electroforesis me está permitiendo separar estos dos polipeptidos por el efecto del voltaje que está en este en este en este gelcito en este caso este es un electroforesis en gel de poliacrilamida como se decía beige se llama también a ver voy a ver si hay preguntas resolución de una proteína se mide en amstrong una buena resolución está entre 0.5 a 2 amstrong si es más la resolución ya no es muy buena se va perdiendo la resolución atómica la identificación de proteínas por western blood y acá tenemos el mismo gel que teníamos al principio en la diapositiva anterior que bueno esta vez ya tenemos muchas más proteínas que han sido separadas ya pero la pregunta es imaginemos que hemos hecho una cromatografía hemos hecho una electroforesis y hemos obtenido varias proteínas entonces aún no tenemos la proteína que nosotros queremos estudiar y necesitamos una manera de ver cuál de estas siete proteínas es la que yo quiero estudiar o es la que me interesa entonces para ello lo que yo puedo hacer es justamente un western blood y eso que involucra involucra que voy a utilizar un par de anticuerpos que van a reconocer únicamente que son específicos para la proteína de interés entonces si yo transfiero ese es el red del blood blood significa transferir transfiero estas proteínas a otra membrana normalmente de nitrocelulosa y luego la dejo en una la dejo en un líquido que contiene justamente estos anticuerpos luego voy a revelarlo y voy a ver que probablemente sea la única la banda que corresponde a la proteína que yo quiero estudiar va a florecer porque uno de los anticuerpos justamente es un anticuerpo que florece y eso es un western blood estoy lanzando súper rápido porque ya me he dado cuenta que el tiempo me ha ganado les dije que de preferencia la clase iba a ser de una hora y se iba a pasar 15 minutos pero ya vi que en realidad ya es las 6 es más de las 6 entonces hasta acá digamos que es la parte estructural no sé si tienen alguna duda o pregunta adicional sobre alguna de las técnicas les repito en realidad la clase de hoy sí es un poco pesada por el hecho de que decir estudio de la proteína en realidad es bastante bastante y inclusive falta mucho más cosas que no no hay colocado también me refiero ¿no? entonces esto es respecto a la estructura proteica yo creo que esto de acá lo voy a pasar pero en realidad bueno para explicarlo rápidamente este diagrama de Rachamandran lo que va a hacer es justamente ploteando o digamos colocando los ángulos en los ejes me permite observar cuáles son las las estructuras secundarias que son más abundantes en una proteína ¿no? y este gráfico lo que me hace es predecir que en realidad las láminas beta y las helices alfa son las más abundantes de las estructuras secundarias que están presentes en una proteína ¿ya? y de forma práctica se utilizan para poder predecir si una estructura obtenida por por ejemplo cristalografía de rayos X es buena o es mala ¿no? como les decía un plot de Rachamandran lo que hace es justamente ver ¿no? los aminoácidos que hacen si los aminoácidos forman o hélices alfa o láminas beta y acá podemos ver que son pocos los aminoácidos que están fuera de esas zonas entonces lo que me está prediciendo es que esta proteína tiene muchas hélices alfa y muchas láminas beta y entonces esto es correcto en realidad pero por acá vemos que hay muchos aminoácidos que están por fuera inclusive zonas que son casi irrestrictas donde normalmente aminoácidos no deberían encontrarse por ejemplo estas zonas casi blancas acá casi no deberían encontrarse residuos de aminoácidos entonces este la comparación de estos dos gráficos nos muestra justamente una alta resolución de una estructura determinada o resuelta versus otra que tiene más bien una baja resolución no es muy buena y justamente eso se corresponde con los Armstrongs que son las unidades de medida muchas veces a nivel atómico eso sí no lo voy a explicar porque está en una en uno de los links que le pasé la semana pasada de espectrometría de masas sí y vamos a pasar ya sí a la última parte casi de cómo es que las proteínas se pliegan bien entonces por ejemplo recuerden que las proteínas se van sintetizando gracias a los ribosomas los ribosomas traducen el ARN y lo convierten en una secuencia polipeptídica pero esta secuencia polipeptídica aún no es la proteína debe plegarse correctamente y cuando el polipeptido es un polipeptido naciente le llamamos esas zonas de aminoácidos hidrófobos van normalmente a ser atrapados por las chaperonas ¿por qué? porque si yo dejara esta secuencia hidrófoba sin protección cuando siga creciendo ambas van a estas estas dos regiones como están en un medio ocoso van a tender a plegarse entonces esta secuencia va a tratar de plegarse con esta si es que no estuvieran las chaperonas pero el problema es que en la proteína de repente en realidad esta interacción no debería darse sino la correcta interacción es más bien entre esta y una tercera secuencia hidrófoba entonces justamente las chaperonas son las que evitan los pliegues incorrectos y favorecen los pliegues correctos ese es el papel de las chaperonas moleculares ya sin embargo las chaperonas no son solamente chaperonas moleculares o chaperonas individuales sino también tenemos chaperonas mucho más grandes un conjunto de chaperonas que se llaman chaperoninas entonces la clase pasada justamente en el gráfico que les mostré de la bacteria veíamos vimos una estructura de este tipo que les mencioné que era una chaperonina si esa es una chaperonina en realidad está compuesto por un tubo y una tapa si entonces la tapa en bacteria se llama groes y el canal de este tubito se le llama groel en bacterias y en eucariotas tenemos otro grupo de chaperoninas que se les llama tric entre otras estos solamente son ejemplos si estos solamente son ejemplos igual por acá en las chaperonas moleculares o individuales esta es de acá la DNA K y la DNA J son chaperonas en bacterias y este es el nombre que se les da normalmente en eucariotas aunque también en algunas bacterias se les fijó no sé si ya y el nombre es muy interesante esto HCP se da porque en el inglés estas proteínas son denominadas como heat shock proteins o proteínas de respuesta al calor y eso se da porque se encontraron estas proteínas cuando las células eran se encontraban bajo altas temperaturas y estas proteínas comenzaban a producirse en grandes cantidades y eso era porque cuando las proteínas están en grandes temperaturas comienzan a desplegarse pierden la estructura terciaria que poseían entonces estas proteínas justamente son producidas en mayor cantidad para como respuesta a ese a ese digamos despliegue de las proteínas a altas temperaturas entonces por eso se les llamaron al inicio HCP 70 y bueno se quedó con ese nombre de heat shock proteins y acá vemos justamente la proteína que les decía la chaperonina que les mencionaba con la tapa Groes y acá el canal tuvo Groel en realidad son dos están unidos y bueno el pliegue de las proteínas es una parte de toda esta homeostasis de las proteínas que están dentro de las células que bueno para darle un nombre se le llama proteostasis ya entonces dijimos que los ribosomas producen las proteínas los polipéptidos son plegados toman la la estructura nativa es decir la estructura correcta en la que deben estar las proteínas pero hay veces donde o no es bien plegado o se despliega por alguna razón y termina mal plegándose entonces acá tenemos una proteína mal plegada estas proteínas mal plegadas si es que no pueden si es que no pueden remodelarse para formar nuevamente una proteína nativa entonces va a ser degradada en el proteasoma ¿sí? pero hay casos donde más bien fuera alguna razón esas proteínas que están mal plegadas no son ni degradadas ni tampoco tienden a remodelarse y es en ese caso donde como están mal plegadas comienzan a plegar a agregarse entre ellas ¿sí? comienzan a formar así conglomerados y de las más conocidas tenemos justamente las fibras amiloideas y también tenemos agregados amorfos y de hecho estos agregados de proteínas mal plegadas son la base de muchas enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Alzheimer ¿sí? incluso el Parkinson también es generado por algunos de estos de estos agregados que se forman por proteínas mal plegadas entonces también si les interesa eso ustedes pueden revisar las ¿no? por qué se generan esas enfermedades esa es una de las razones hay más razones es una de las principales ¿no? y normalmente hay casos donde sí se pueden mediante un proceso que se llama autofagia que involucra alisosomas se pueden degradar estos agregados pero no siempre no siempre ¿sí? y eso es la proteostasis a ver sí me hicieron varias preguntas a ver ¿qué información sobre la proteína me da la electroforesis la masa molecular de la proteína? electroforesis del tipo que hemos visto ahora porque hay otros tipos de electroforesis que te pueden dar otra información como la electroforesis bidimensional que te puede dar inclusive el punto isoeléctrico que es otra propiedad de las proteínas y la separación por espectrometría de masas bueno ya les mencioné que no lo he explicado ahorita pero yo escribí un artículo sobre eso y se los coloqué en el link de la clase pasada ¿dónde puedo leer más sobre el Western Blood? bueno en el libro que les mencioné en el libro que les pasé pueden leer un poquito de Western Blood porque no puede ser gel de agarosa puede ser gel de agarosa sí puede ser pero se estiliza usar la policrimina porque te da un poquito más de resolución para el caso de proteínas la agarosa es más utilizada para para ADN o ARN porque te da mucha mayor resolución para el caso de esos que son otro tipo otro tipo de moléculas de ahí salen los priones sí los priones tienen una característica semejante a las a las a estas proteínas amiloideas porque no se pliegan mal y ese mal plegamiento termina cuando interactúa con otras proteínas del mismo tipo termina también plegándole mal a la otra y así y así y así y así ¿cómo obtengo la secuencia polipeptídica? por ejemplo por espectro de materia masas es una técnica otra técnica es este la degradación de Edman o lo mejor lo más lógico sería encontrar las el gen de esa proteína secuenciar el gen y de ahí deducir la secuencia de la proteína también tienes esas tres posibilidades bien bueno ahí justamente están los priones ¿no? esos son los priones una proteína mal plegada termina termina interactuando con una proteína que es normal y la termina convirtiendo en otro prion y así entonces son la base de la enfermedad que más conocida como la enfermedad de vacas locas pero que en realidad es una encefalopatía espongiforme bovina es el nombre técnico de la enfermedad de las vacas locas ¿sí? y bueno en realidad yo creo que hasta aquí todo lo lo que les quería mencionar acerca de las proteínas hay mucho más ¿sí? este pero bueno no sé si tienen más preguntas acerca de las proteínas este bueno en realidad les voy a mostrar lo que falta ¿ya? nos falta hablar de justamente que acá les quería mostrar el la que las proteínas en realidad forman familias porque recuerden que las proteínas provienen de genes y los genes hay genes que son homólogos y por lo tanto las proteínas que se producen a partir de esos genes homólogos también son proteínas que están muy relacionadas y que forman familias y ese es el caso de la hemoglobina y la mioglobina de los cuales les hablé en el resumen y aparte les quería introducir la legemoglobina que es producida en plantas justamente porque en plantas que forman nódulos con bacterias que se llaman risobium del género risobium bien acá les quería mostrar nuevamente la proteína activadora del catabolito que ya les mostré antes que interactuaba con el ADN y les quería mencionar que acá hay una hay un motivo de la proteína de esta proteína un motivo es una estructura que tiene una función particular en una proteína en este caso este motivo hélice giro hélice lo que permite es que interactúe con el ADN de manera específica entonces de esa manera esta proteína es un regulador de la expresión génica en algunas bacterias acá les quería hablar un poquito del del coronavirus lo cual ya hice antes pero acá les quería mostrar otro ejemplo de la proteína spike entonces ustedes de repente han escuchado que la base de la interacción entre el coronavirus y las células humanas es la interacción entre la proteína spike que es una proteína de la cubierta del coronavirus con los receptores con una proteína humana que se llama la proteína AC2 que está acá de color verde y quería hablarles un poquito del hecho de que justamente la zona que interactúa la zona de la proteína spike que interactúa con esta proteína humana se llama es un tipo de dominio un dominio es semejante a un motivo pero un dominio en vez de tener una función estricta lo que tiene es una una estructura ¿no? este característica entonces un motivo está más asociado al término función mientras que un dominio está más asociado al término estructura estructura general digamos ¿no? ahora un dominio puede ser un motivo y a veces un motivo puede ser un dominio sí no siempre pero sí puede ser puede darse el caso bueno acá quería mostrarles más acerca de eso y nos faltaba todo hablar de las enzimas ¿no? las enzimas son esta una de las funciones tal vez la función más importante que cumplen las proteínas dentro de las células ¿no? y cuál es esa función es reducir esa energía de activación para poder catalizar una reacción ¿no? porque hay muchas reacciones que son espontáneas pero la espontaneidad no involucra rapidez pueden ser muy espontáneas pero a veces pueden demorar cientos de años y llevarse bueno llevarse a cabo igual entonces la enzima lo que es es reducir esa barrera que es la energía de activación para permitir que esa reacción que de repente se llevaba a cabo en un año se lleve a cabo en cuestión de segundos porque las células viven totalmente aceleradas en ese aspecto ¿bien? bueno acá les quería mostrar que las enzimas no actúan solas sino que necesitan muchas veces un cofactor ¿no? y cuando ese cofactor es orgánico se le llama una coenzima y cuando la enzima está solita sin su cofactor se le llama la poenzima y cuando se juntan ambas a la proteína completa se le llama la holoenzima que es activa la poenzima en cambio es inactiva acá tenemos algunos ejemplos ¿no? por ejemplo en el caso de la catalasa tenemos algunos grupos prostéticos que son grupos que se unen fuertemente a la catalasa en cambio tenemos otro tipo de otro tipo de coenzima que más bien solamente son cosustratos como es el caso de la nicotinamida adenina dinucleotido reducido en este caso es un cosustrato para el piruvato para realizar la reacción esto de acá es en la en el peroxisoma y por aquí tenemos otra reacción que eso sí ocurre en el citosol en lactato deshidrogenas y bueno ahora sí acá terminaba mi presentación entonces bueno por el tiempo les estoy mostrando lo último muy rápidamente de hecho en general hemos hecho muy rápidamente entonces ahora sí si quieren podemos ir a cualquier parte de la presentación o sea técnicamente acá ya les he mostrado todo pero ahora si tienen alguna duda pregunta tienen que profundicemos en alguno de los temas que hemos pasado rápidamente pueden preguntarme sí a ver en caso de la última pregunta de Arly la proteína que le mostré la proteína spike del coronavirus es una proteína estructural y las proteínas que le mostré al inicio en el programa quimera donde les mostré la estructura tridimensional de la proteína es son proteínas más bien no estructurales se llaman la NCP10 que estaba interactuando con la NCP16 sí NCP ¿cuál clasificación? no se llaman simplemente no estructurales no porque no tengan una estructura sino porque no cumplen no son parte de la de la cubierta de la proteína ¿cuál es su función? en el en el caso de la NCP10 es una proteína activadora podríamos decir que es una proteína reguladora pero en este caso de otra proteína no de un gen y la proteína NCP16 es una enzima es una enzima que realiza una transferencia del grupo metilo les quería mostrar estas dos proteínas les quería bueno mostrar esas dos proteínas porque resulta que esas proteínas permiten que el coronavirus que el virus que el ARN del coronavirus se esconda es un mecanismo que permite al ARN del virus esconderse del sistema inmunológico ¿ya? recordarán que en realidad en el caso de las células eucariotas el ARN primero es transcrito perdón el ADN es transcrito en ARN y el ARN luego es traducido pero antes de ser traducido primero es modificado ¿no? es modificado en el interior del núcleo y tenemos hasta tres tipos de modificaciones tenemos la cola de varias adeninas poli-A tenemos en un extremo que se agrega una guanosina que justamente está metilada y en el centro tenemos el corte y empaño o splicing y esta enzima que les estaba a ver les a ver les puedo les puedo mostrar otra vez no esta a ver ya ahora sí esta proteína de acá que está acá de rosado es la proteína nsp10 y esta de acá es la proteína nsp16 esta de acá la de abajito es la que les dije que es la enzima ya entonces les estoy diciendo que esa enzima lo que realiza es la transferencia de un grupo metilo un grupo y para qué transfiere un grupo metilo lo hace para poder para poder metilar al ARN del coronavirus porque lo metila no les estoy mencionando justamente que lo normal en un ARN eucariota es metilar la guanosina que se agrega al ARN eucariota a los ARN eucariotas normales entonces esta enzima del coronavirus lo que hace es lo mismo va a metilar las guanosinas de sus propios ARN y de esa manera el ARN del virus va a parecer que es eucariota que es de la célula que es normal y de esa manera evita que el sistema inmunológico lo detecte entonces esa es una de las tantas maneras como el coronavirus puede el SARS-CoV-2 para ser más precisos puede huir del sistema inmunológico entonces por eso les quería mostrar esta proteína entonces acá de hecho pueden ver de col no está coloreado me parece bueno no se muestra en realidad ni el ARN ni el ni el grupo metilo no los estoy mostrando pero me parece que lo puedo mostrar mostramos los ligandos no sé si se mostrarán en realidad son estos de acá no no se están mostrando los ligandos parece que no estaban resueltos en esta estructura no están pero deberían estar por acá el ARN interactuando con esta proteína y también el grupo metilo entonces por eso les mencionaba esas proteínas no sé si hay otra duda esos giros de carbono que mencionó producían exclusivamente las estructuras secundarias no no los giros que les mostré en realidad son la base de cualquier pie que usted vea en una proteína claro que en las estructuras secundarias en el caso por ejemplo de la helice alfa ese giro es ese giro que vemos es es lo normal que se da pero no de hecho en cualquier parte de una proteína tiene una pequeña curva y esa pequeña curva se explica justamente por esos dos enlaces que les mencioné y si esas proteínas que les mostré ahorita son proteínas no estructurales del virus del coronavirus ¿me escuchas? sí bueno creo que no no expliqué bien mi pregunta bueno mi pregunta era al principio de tu presentación en el PPT mostraste varias o sea varios tipos de proteínas ¿no? había no sé como no estructural y luego decía de señal no estructural o de señal de todo eso sí o sea la primerita fue la estructural y todas esas demás clasificaciones o sea todos esos tipos de proteínas son proteínas no estructurales esa era mi pregunta claro son proteínas no estructurales y ya te dije que la nsp16 tiene función enzimática es una enzima les dije que cataliza la transferencia de un grupo metil y la otra la nsp10 es una proteína activadora o bueno en ese caso reguladora pero no de un gen sino de una enzima en ese caso de la enzima nsp16 esas serían sus funciones de cada una de ellas bueno chicos entonces si no hay más preguntas les digo pueden preguntarme si hay una técnica que pase muy rápido probablemente sí sí soy consciente este una proteína multi epitópica esa es un poquito ya con inmunología ¿no? un epítopo es la región que puede ser reconocida por un por un anticuerpo y bueno una proteína multi epitópica sería aquella que más bien tiene varias regiones con las cuales interactúa con un anticuerpo probablemente no necesariamente el mismo epítopo ¿no? puede ser otro pero eso ya es un poquito inmunología sí no sé si tienen alguna otra pregunta duda sobre las técnicas tenia otra pregunta con respecto a en la parte de cromatografía este mencionaste que había cromatografía o sea donde se usaba anticuerpos que era cromatografía definida o sea que comúnmente se utilizaban anticuerpos ya mi pregunta era esa técnica no tendría o sea para separar proteínas esa técnica no tendría la desventaja de que a priori tú deberías conocer qué proteína quieres separar o qué proteínas más o menos encuentras porque en cambio cromatografía este que es la convencional digamos ahí se separa por características de polaridad o dependiendo de cuál sea tu cromatograma y cuál sea tu columna ¿no? entonces ahí en esa de anticuerpos no tendría esa desventaja digamos de que tienes que conocer a priori o puedes probar con cualquier anticuerpo y ver qué sucede esa era mi pregunta ya en el caso de las cromatografías yo les mostré solamente un ah chicos por si acaso los que no tengan pero bueno no quieren continuar bueno ya hemos terminado la clase y ahorita solamente estamos respondiendo preguntas bueno si quieren escuchar o tienen una pregunta o desean escuchar las respuestas normal pueden continuar pues no 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 ¡Gracias!